¿Cuántas veces al día pensamos en comer? ¿Cuántas veces pensamos en dormir? ¿Cuántas veces pensamos en dinero? ¿Quizá todos los días? ¿O solo ligeros pensamientos? ¿Qué puede llegar a ser más influyente en nuestras vidas que el dinero? ¿Cuánto dinero tengo para comprar esto para comer? ¿Cuántas deudas tengo que no me dejan dormir? ¿Cuánto dinero tengo para vivir? Mis palabras son muy vagas al expresar eso. ¿De verdad es tan importante el dinero para todos? Esa percepción, a mi parecer, tiene que ser individual. ¿Qué pasaría si no supiéramos contar el dinero? Las matemáticas tienen que ver mucho en eso. Desde la antigüedad, el ser humano tuvo que convivir sanamente con las matemáticas para administrar sus riquezas, por lo más poco que llegar a tener. No necesitamos saber encontrar la derivada de una función para saber administrar 100 dólares que llevamos ahorrando desde hace un mes. Tal vez otras ramas de las matemáticas nos ayuden a eso, pero ¿por qué dejamos de interesarnos en las matemáticas con el paso del tiempo? Nos gusta escuchar relatos sobre la historia de las matemáticas a pesar si entendemos o no, pero la práctica hacia ellas nos cuesta. Son muy pocas personas que llegan a interesarse y entregar cierto tiempo de su vida las matemáticas. Para demás personas son solo herramientas para la comprensión de las cosas. Uno podría pensar, ¿por qué nos aporta más el dinero que las matemáticas? Actualmente, el Instituto Clay da un premio de un millón de dólares a aquellas personas que logren encontrar la solución de cualquiera de los seis famosos problemas del milenio. Anteriormente eran siete, pero en nuestra década pasada un sujeto logró descifrar uno de esos complejos problemas. El problema en cuestión era la conjetura de Poincaré, resuelto por Grigori Perlman, conocido también como Grisha, aquel ruso que generó polémica por sus decisiones que le dieron fama en su momento. Un genio que emitió un premio tan llamativo que muy pocos lo dejarían pasar. Grisha, nacido en Leningrado, en la antigua Unión Soviética, fue enseñado con una educación basada principalmente en matemáticas, generalmente para jóvenes con una capacidad más avanzada en temas de física y matemáticas. Como todo alumno destacado, participó en olimpiadas nacionales e internacionales, donde lograría precios de oro y llamar la atención por sus hazañas en dichas competencias. Por sus logros académicos, su paso en la universidad no se quedaba atrás, ni unas muy buenas notas y el respeto de los catedráticos. Fue así que llegó a hacer un doctorado en la Universidad de Leningrado. Su talento no solo sería visto en Rusia, ya que años después iría a demostrar su talento matemático a los Estados Unidos. Ofertas no le hacían falta de parte de las grandes universidades de ese país. Además, es donde empezaría esa fama de encontrar solución a ciertos problemas matemáticos que no estaban resueltos por algunos años. Pero no fue hasta que logró resolver la famosa conjuntura de Poincaré. Todo esto lo hizo después de un repentino regreso a su tierra natal y un tiempo en aislamiento, para tener toda la concentración en este problema. Grisha presentó tres artículos que publicaría en internet, donde demostraba claramente resolver ese acertijo que fue planteado desde 1904. Todo el mundo quería oírle. Todos buscaban al responsable de semejante hazaña. La universidad privilegiada que recibió una de sus conferencias fue el MIT, donde daba a demostrar su trabajo. Todo eso fue en aquel lejano 2003. Cuando se logra tal proeza en las matemáticas, llama demasiado a la atención en los círculos científicos. En 2006 se le daría a Perlman la prestigiosa medalla Fields por la contribución a la geometría y su revolucionaria forma de ver la estructura analítica y geométrica del flujo de Richie. Su entrega del premio se daría en España, pero Grigori no asistiría y no aceptaría el premio. En esa época, Perlman empezó con una serie de rupturas en su carrera académica y profesional. Renunció su puesto de profesor en Rusia, y eso agreguemosle, su declinación hacia la medalla. Las versiones por parte de la gente a su alrededor no pueden faltar, pero lo que más se cree es la injusticia que presentó Grigia en contra de cómo se elige a los ganadores sobre el premio, ya que él buscaba que Richard Hamilton, que fue el iniciador y el que aportó principalmente descubrir el flujo de Richie, y que fue de gran ayuda a Perlman, y así resolver el problema. Grigori en ese gran año del 2006 se volvió una celebridad. Televisión, revistas, en la calle, en internet, donde fuera Grigia era la nueva sensación en Rusia. ¿Y cómo negarlo? Si había un problema complejo de matemáticas universitarias conllevando un grado de estudio, imaginemos ahora qué pasaba en esos momentos cuando era reciente ese descubrimiento. Algo que a los más prodigiosos matemáticos les costaba entender tan siquiera la primera. El problema no era tanto entender, el verdadero reto era comprobar su veracidad ante todas las pruebas requeridas. Un problema menos en matemáticas estaría a punto de comprobarse que aquel premio de un millón de dólares estaba a la vuelta de la esquina para Perlman. Pero ante una polémica jamás, Perlman no aceptaría. Después de un tiempo de buscar que cambiara de idea, Perlman quería un premio justo. Que él como Richard Hamilton recibieran el premio por igual, cosa que por las dichosas reglas del Instituto Clay no es válido. Solo uno es acreedor a dicho logro. Un sinfín de polémica en esos años por grupos matemáticos. Unos a favor y en contra de Perlman. Incluso a darse cuenta de cierta corrupción de parte de las instituciones matemáticas. Para él todo estaba podrido en ello. Desde que dejó de elaborar como profesor, se sabe muy poco de él. Quizás solo sus más cercanos amigos sepan su verdadera condición. Las leyendas nos faltan sobre si dejó las matemáticas porque ya no tienen un sentido como anteriormente llegó a encontrar. Sobre si depende totalmente de su madre en Rusia, Perlman ha declarado abiertamente su disgusto hacia ciertos grupos matemáticos sobre su ética. Más cuando lo acusaron de plagiador hacia sus trabajos matemáticos. Él es una voz autorizada para dar su opinión sobre estos grupos. Él estuvo ahí. Su experiencia lo dice todo. Grisha no solo fue un amante de las matemáticas, sino también un gran amante de la música clásica. Conocedor de ella y capaz de interpretarla con su habilidad con el violín. La música y las matemáticas fueron sus más grandes importancias. Ahora solo la música logra llamar su atención. Y sobre su forma de alejarse del mundo científico y no buscar compartir más allá sus conocimientos es un tema controvertido. Es muy seguro que todavía tenga que aportar a las matemáticas. Pero me quedo con esta declaración que da después de rechazar el premio de un millón de dólares. No quiero estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando. El tiempo ya pasó. Pero además no quiso ser una estrella. No quiso esa fama que muchas de diferentes maneras logran. Tampoco buscó una idolatría que muchas veces exageramos. A pesar de que ya está en la historia, no se aprovechó de su momento para generar una riqueza que pudo tomar. Prefirió vivir aislado del mundo. Y en su mundo, cada quien debe vivir como más le plazca. O como mejor se adapte su vida al exterior. Él pudo ser millonario, pero es una muestra de que podemos pensar en otras cosas. Pero no, quizás sabe cosas que nosotros nunca podremos entender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.